Tango Argentino 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 ¡Gracias! 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 Yo de acá giro… ¡Así! ¡Vengo caminando lento! ¡Marco a la mujer acá junto con mis piernas! ¡Correcto! Ahí para la mujer. El hombre, al que tiene la mujer parada, tiene que girar para mover para allá. Entonces, vuelve ahí, acá. Nunca cae esquira para mover, paso hacia afuera. Vuelve con el izquierdo, pasamos la mujer, gira acá. For that, side back. All right, and you have to do an ocho. Leave her way, leave her where she is. You do the ocho by yourself. And you're going to do that, and you turn. And you step over her foot. But she's still standing in the same place. Yes? Let's do it again. Watch how her back sit and look at you. You bring an imaginary partner there, and you catch where she stays. So you make the turn. You do your feet together. You turn. You step over the foot. You step in front of her. Look at this. Now you're facing the corner. And then you turn, and then you walk. You turn. Go ahead. Thank you. Thank you. Thank you. That's very good. All right. Let's do it again. Go again. Esta mano mía marca a esta pierna que está acá. Esta mano marca a esta pierna que está acá. Entonces se la marco de acá, ahora para acá. Llegamos acá que no se puede pasar. Hago un mocho. Paramos acá. Ya no puedo pasar. Tengo que salir para acá. Yo tengo otra persona acá. Entonces trato de sacarla a esa torre. Para atrás de la cama. Y también esta gente que nos interviene. Vos vas manejando coche. Vos vas manejando coche. Si tenemos otro coche adelante, no nos vamos a chocar. Rolamos y pasamos por el otro lado. Y así es esto. Esto es manejar. Yo salgo a bailar con él. ¿Correcto? Todo es marcado. Una cosa más simple vamos a hacer. Para acá, para acá, tiro a la derecha, ahí, pillamos la cabeza al pie, cuando el pie que pasa al otro lado lo volvemos a tirar aire, acá atrás, con un poco lo cabrón, en una columna, durante toda la derecha, Michael Join the table, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!